El Intendente Martín Yallora, junto al Equipo de Salud Municipal, continúan trabajando para cuidar la salud de los vecinos. Personal del municipio está realizando operativos para concientizar a los usuarios sobre las medidas sanitarias de prevención que deben tener en cuenta al utilizar el servicio de transporte público de pasajeros. Juntos, tenemos futuro. Municipalidad de Córdoba.